Hola, soy Roberto Villalobos, soy director de e-commerce en Walmart de México. Llevo un par de formatos, llevo Walmart y Superama, y bueno, ese es mi rol. Empecé con el proceso de coaching con Beto y con Marco en Rated More hace casi tres años y desde entonces cosas maravillosas han pasado en mi vida, muchos cambios, muchos avances y felizmente vivo. Primero que nada, conozco a Beto personalmente desde hace muchísimos años, ¿no? Y aunque él a veces lo niega o no lo supiera o no lo sabía, él siempre ha tenido el don de inspirar a las personas, ¿no? Y a mí siempre me ha inspirado su historia y lo que ha venido haciendo y su trayectoria profesional. Y después hubo un breakpoint en su vida donde él salió de empresas como Microsoft y entró a este mundo del coaching y cuando me empezó a platicar dije, wow, qué interesante, ¿no? A ver, quiero saber un poco más, quiero entender de qué se trata. Y creo que hubo una gran parteaguas en este sentido, donde me invitó a una conferencia de un coach con el que él ha venido trabajando y del quien ha venido aprendiendo. Y ahí creo que entró el cambio en mí a entender todo este potencial y todo este mundo de las cosas que tú puedes avanzar y evolucionar y transformar tu vida en algo que puede ser mucho mejor. Siempre hay un nivel más, siempre hay algo más y desde entonces ha sido un proceso continuo de venir trabajando de altas, bajas y siento que no es un objetivo donde quieres llegar, sino más bien es un proceso que te va ayudando a llevar hacia poder mejorar tu calidad de vida y poder mejorar tu interacción, tu relación con los demás y sobre todo tus resultados y tu objetividad. De eso salieron un montón de luces que estuve anotando y tratando de hacer yo en primera persona cambiar, ¿no? Pero yo le llamo el mal del misionero, ¿sabes? Que es de repente vas y haces algo y ¡pum! Te ilumina, pasa un mes y ese mes estás extraordinario, cambiaste millones de cosas porque fuiste a la conferencia y la viviste, pero después tu vida tiende a regresar a tus hábitos antiguos de buenos o malos, regresas a la normalidad, ¿no? Y entonces a partir de ahí despertó esa chispa de querer conocer un poco más, ¿no? Y entonces empecé en un proceso con Marco, en un tema más grupal, donde sesiones semanales para ir atendiendo un poco más el método y desde entonces pues he venido trabajando, estoy en la fase 2 de este tema, la primera fase fue el año pasado y entonces es una serie de recordatorios donde vas cambiando hábitos, donde vas mejorando cosas, muchas cosas las pones en práctica, a veces, te quiero ser honesto, son más cosas de las que puedes poner en práctica, tomas lo que más te hace sentido y semana con semana siempre es un recordatorio, un appointment donde vas cambiando estas cosas y recuerdas lo que es bueno. La mente es un poco curiosa, todos sabemos que hacer ejercicio es bueno, todos sabemos que comer sano es bueno, ¿por qué no todos somos flacos y por qué no todos somos atléticos? Porque es un proceso, ¿sabes? Y tienes que irlo cambiando, lo que te gusta y lo que te agrada, sabes que es bueno, pero a veces no tienes el tiempo y entonces tienes que trabajar mucho en tu productividad, en tu energía, en tu relación con los demás y por eso creo que es un proceso y lo voy a seguir diciendo, es un proceso, no es un fin y estoy en ese proceso. Si he sido exitoso o no en el proceso, te puedo decir que desde que empecé en mi proceso de coaching cosas maravillosas me han pasado porque no cambiaron las personas alrededor de mí ni las circunstancias, cambié yo y cuando cambias tú empiezan a haber muchas mejoras y empiezas a haber oportunidades y se te empiezan a abrir panoramas que antes no tenías, trabajando en tu seguridad, trabajando en tus skills, en tus habilidades y en todo el potencial que tienes y quitándote esas barreras y esos miedos que te detienen y que te condicionan para poder avanzar y para dar una mejor versión de ti todos los días, ¿sabes? Sin duda son muchas áreas, pero yo trabajaría en una que era cómo ver todo desde una perspectiva negativa y decía, bueno, ¿y por qué le pasa esto a estas personas? ¿y por qué a él le va bien? ¿y por qué yo no crezco? ¿y por qué yo no tengo este trabajo bueno, soñado, etcétera? Y era como vivirlo desde tus carencias y diciendo, ¿por qué a mí no me pasan estas cosas buenas? Hacer un switch a decir, yo tengo que ir a luchar por esas cosas que quiero y ganarme ese puesto y ganar lo que quiero hacer y sobre todo lo más interesante saber pedir ayuda, ¿ok? Pero al final tú estás guardando todas esas cosas pero no te abres a pedirle ayuda a alguien, uno, ya sea una ayuda a través de un coaching o simplemente una recomendación para llegar a ese lugar donde quieres estar ¿crees que solo puedes? Y eso es difícil, tal vez haya quien pueda pero es más complicado y más largo el secreto es en entender que necesitas y ser lo suficientemente abierto para saber que puedes pedir ayuda y hay ayudas de todos, de todos los sentidos una puede ser el coaching, otra puede ser gente de recursos humanos que te pueda llevar a esa posición, tu propia familia gente que te dé ese feedback que necesitas para entender qué estás haciendo bien, qué estás haciendo mal y qué tienes que cambiar para mejorar Entonces, pudiendo resumir es la apertura para saber que solo no puedes o que si puedes es mucho más difícil siempre es mejor ir acompañado para poder lograr mejor tus objetivos Cuando empiezas y no sabes nada de lo que es Sí, dices, a ver, ¿qué es un coach? ¿Es un psicólogo? Yo no necesito un psicólogo, yo estoy bien un psiquiatra menos, ¿no? ¿Por qué necesito a alguien que me venga a decir lo que tengo que hacer? Y cuando te vas adentrando el proceso no te dicen lo que tienes que hacer eso lo resuelves tú Lo que tiene el proceso del coaching es que tiene herramientas fabulosas interminables que te permiten ir conociendo cómo las puedes utilizar para mejorar y herramientas desde productividad, desde emociones, desde energía desde tus relaciones con los demás y podrías seguir la lista que cada una de ellas te puede dejar siempre algo en que reflexionar y una cosa en la que puedes empezar a mejorar o cambiar No es una solución, es un método que te ayuda a encontrar soluciones para poder mejorar y ahí es donde creo que radica el paradigma o donde radica el tema de lo que significa coaching un acompañamiento, y lo hilo con la respuesta anterior que es ese acompañamiento que todos necesitamos a veces sabemos que lo necesitamos a veces no sabemos que lo necesitamos pero hasta que no lo vives no sabes el bien que te puede hacer es como meterse al agua, ¿sale? O sea, tienes que aprender a nadar primero te tienes que aventar te tienes que meter y después aprenderás a salir de eso, ¿sabes? Entonces creo que ese es el reto yo haría una invitación a las personas que no lo han vivido y que no sean, pruébenlo y hay diferentes métodos para probarlo y creo que un gran ejemplo es lo que hace Beto lo que hace Marco lo que hace todo el equipo de Ratedmore que hay pequeñas probaditas que puede ser una pequeña conferencia que te dura un webinar de una hora hasta un evento de cuatro días o de todo hay para todo, para todos los presupuestos o alguien como yo que decidió hacer ahorita el coaching grupal para empezar a probar y avanzar y el día de mañana a lo mejor esté listo para un coaching one-on-one que lo necesite para llegar al siguiente nivel, ¿sabes? Hay presupuestos, hay formas la invitación es pruébenlo y te va a traer grandes beneficios a mí me los ha traído, lo he comprobado y por experiencia propia lo puedo decir se me ocurre la entrada a mi esposa para entrar en sintonía que lo he hecho, le he invitado a algunos se me ocurren varios amigos que están en este ya sabes, ensimismados y en este proceso difícil de no querer salir de su concha y esto se me ocurre también gente que trabaja conmigo que pudiera tener muchísimos beneficios y cambiar su forma de pensar y su forma de estructurar creo que no hay una persona sino hay muchas personas que podrían ser beneficiados de esto y cada quien para su problemática para su visión para lo que necesiten no es un tema nada más profesional para mejorar tu vida profesional a mí me ha servido mucho en ese aspecto pero también hay muchísimas cosas que te pueden ayudar en tu vida personal te pueden ayudar también con tu salud te pueden ayudar con tu productividad te pueden ayudar a cambiar paradigmas simplemente te pueden ayudar a ser más feliz yo creo que el cielo es el límite y los límites te los pones tú entonces para mí hoy estoy en este proceso de coaching me siento contento cada vez que me invitan a participar soy un entusiasta y participo y voy y me encanta porque me llena de energía y me ayuda a tomar estos estos bocados de aire que me ayudan a seguir avanzando ¿qué seguiría? pues lo que el equipo de Raidat me proponga y también lo que me parezca que me va a ajustar en el momento correcto y en el tiempo correcto eso es lo que sigue creo que hay muchísimo todavía que explorar y cosas que a lo mejor vi el año pasado que ya se me olvidaron y que tengo que volver a recordar cosas que vi hace tres años que también dejé de hacerlas y que las tengo que hacer es un proceso es una iteración y hay que estar constantemente renovando esa energía y constantemente recordando lo que tienes que hacer para tener siempre un mejor nivel y seguir mejorando tu vida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!